¿Cómo están? Acá estamos en este juego que hay que matar. ¿Por qué la yo estoy ahí? Han sido por arriba. ¡Colere! ¿Casi que estoy en el niso o qué? ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Mure! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué todo... ¡Por qué todo contra mí? ¡Mure! ¡No! Ok Vamos a tomar Ahí está ¡Ay, ay, 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 acúrate! Oh, no van a invadir No van a intentar invadir Ahí está Ahí está Vamos Uh Murió, 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 murió Chif, chif, chif No Ay, morí Morí Y te haga, y te haga, y te haga Y te haga, y te haga, y te haga Oh, no Oh, no Vamos a jugar el juego Típico Planet 3, 4, 5, 6 Uh, creo que no me pido Estabamos esta basura Oh, miren como estamos Oh Como estamos chicos Ay, uh Ahí está Pa Pa Pa, mira Mira esto, causa Me pido No, no, mal ¡Hum! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!